Fran era el jefe de acción y sabotaje del Movimiento 26 de Julio. Tenía 23 años. Agustín, ¿de dónde nace la vena patriótica de Fran País? Todos sabemos que Cuba estaba encaminada en una secuencia constitucional y democrática con sus elecciones en el 44, 48, 52. Entonces lo lógico era que en el 52 se celebraran unas nuevas elecciones donde continuara la secuencia democrática de los gobiernos en Cuba. Al fracturarse esa secuencia con el golpe de Estado el 10 de marzo, pues entonces los estudiantes, que han estado todavía en la normal, pues eso fue un shock totalmente. Dijeron, esto no se puede resistir porque estamos nosotros estudiando, en, por ejemplo, en la normal se hacía, se tenía un club martiano, y entonces en el club martiano se celebraban todas las fechas patrióticas, el 28 de enero, claro, etcétera, etcétera, y se leían y se comentaban los esfuerzos de Martí por crear la república. Entonces, claro, eso fue un shock total y entonces ahí vino la rebeldía por la edad y por los principios que se habían estudiado en la escuela. Acordamos del curso de moral y cívica que se estaba en las escuelas y entonces fue una quiebra total de todo aquello. Entonces no solamente Fran, sino todos los estudiantes de aquella época dijeron hay que hacer algo en contra de esto. En Santiago de Cuba, los estudiantes se lanzaron a las calles e incluso se fueron a los cuarteles. Me acuerdo que el mismo día del 10 de marzo, estábamos en la normal, entonces los estudiantes de la normal y otros estudiantes del instituto, de la escuela de comercio, de arte y oficio, fuimos al cuartel Bocada para pedirle armas al ejército con que defender la constitución y al presidente. Y claro, el que estaba era el coronel Margoyes, dijo que no podía hacer eso porque tenía que recibir órdenes. Y me acuerdo que nos dijo que en aquella época estaba comunicación con La Habana para ver si el presidente llegaba hasta allá para continuar defendiendo las instituciones democráticas. Al no personarse el presidente allí en Prío, ya a las 3 de la tarde se presentó Chaviano y las órdenes de La Habana, pues Margoyes le entregó el cuartel. Ya entonces ahí, de ahí en adelante, todo fue clandestino, subversivo. Agustín me cuenta que su familia, básicamente, era una familia de raíces religiosas. La familia nuestra era evangélica. Usted sabe, mi papá fue pastor bautista de la primera iglesia de Santiago de Cuba. Y más bien, éramos miembros de la iglesia, bautizados en la iglesia, y en el seno familiar era una cosa más bien evangélica. Esta cosa patriótica surgió del nexo estudiantil y de los cursos que se estudiaban en las escuelas. ¿Cómo entra Frank en contacto con Fidel Castro? Como consecuencia del golpe de Estado el 10 de marzo, los estudiantes en Santiago de Cuba empezaron a asociarse y ver de qué forma se podían oponer a la dictadura. Frank y otros más, me acuerdo, Pepito Tey, Félix Pena, y otros más, este de Artes y Oficios, pues crearon, se fue creando una organización que se llamó Acción Revolucionaria Oriental. Esa fue la primera organización en la que Frank participó como dirigente, independientemente de Fidel y de todo lo demás. Simplemente en la Acción Revolucionaria Oriental se hicieron capítulos en distintas ciudades de Oriente, Bayama, Guantánamo, Olguín. Y un poco más adelante, al extenderse a las otras provincias, hasta las villas, el nombre se le cambió a Acción Revolucionaria Nacional. O sea, ya Frank tenía su organización, Frank y Pepito Tey, tenía su organización revolucionaria para oponerse a la dictadura. Pasa lo del, ya después del 26 de julio, el juicio, la prisión de Fidel. Entonces, cuando antes de Fidel salir de Cuba, en La Habana, funda, junto con otras amistades y gente afina, el movimiento 26 de julio, se salió. Entonces, una de las participantes en esa actividad de la fundación del 26 de julio, la señora María Antonia Figueroa, le dijo a Fidel, mira, allá en Oriente, tenemos que contactar a Frank, que ya está activo y esto y lo otro. Entonces, Fidel le encargó a ella hablar con Frank para sumarse al movimiento 26 de julio. Además de la conversación que tuviera con María Antonia Figueroa, se encargó a Pedro Miret para que hablara con Frank. Pedro Miret y Frank tuvieron un par de conversaciones, en el 55, y no llegaron a ningún acuerdo. Por fin, Frank estaba en comunicación con todas las personas que formaban Acción Revolucionaria Nacional y ante esta sugerencia de Pedro Miret y de Fidel Castro, de formar parte del 26 de julio, se llegó a un acuerdo de que la Acción Revolucionaria Nacional se integraría al 26 de julio con la condición de que Frank quedara nombrado como Jefe de Acción de Oriente. Según Agustín, la relación de Frank País con Castro se produjo meses después. Frank no conoce a Fidel hasta agosto del 56, en un viaje que hizo a México. Entonces es donde por primera vez se ven, se hablan, en agosto del 56. Y ahí Fidel nombra a Frank como Jefe de Acción de toda la parte, de todo lo que es el país, la nación cubana. ¿Qué pensaba Frank de Fidel? En La Habana ya se conocía los nexos de Fidel con el gángsterismo, incluso se la chacaba haber participado en la muerte de Manolo Castro. ¿Qué se sabía de eso en Oriente? Mucha gente ha dicho después, pero ustedes no sabían que Fidel era un gángster. Y en realidad sí se oía que Fidel era un gángster, pero todo se estaba contrapesado por el hecho de que Fidel era el único líder político en aquella época que se había alzado en armas, ya el 26 de julio, contra la dictadura de Batista y que era el único que predicaba la solución armada para volver a Cuba a la parte institucional. Los demás partidos, muchos estaban todavía por la parte de la transición, una transición política y muchos partidos trataron de hablar con Batista para que se nombrara, bueno, hubo distintas sugerencias, para que se volviera fuera un gobierno de transición y que Batista dejara el poder. Batista nunca aceptó eso. Entonces dejó como única solución al problema de Cuba, la solución armada, y el único que estaba 100% por la solución armada era Fidel Castro, con su famosa frase en el año 56 cuando dijo que este año seremos héroes o mártires. Entonces ya la fama que tenía en La Habana mayormente de su vida estudiantil y de su cosa universitaria no tenía mucha relevancia en relación a la solución que se estaba presentando para la solución del país. Y por eso la juventud dijo, bueno, esta es la única forma de ir, de resolver el problema de la dictadura. Vamos por allá. Otra reunión fue en octubre, donde Frank le expresa a Fidel en México de que el movimiento no estaba preparado para una insurrección, para una sublevación, y que necesitaba más tiempo. Esa fue la primera, podría decirse, diferencia en cuanto al tiempo. Fidel le dijo que no, porque ya él había empeñado su palabra, que en el año 56 sería el héroes o mártires, héroes o mártires, y entonces Frank volvió y dijo, no creo que sea posible, pero vamos a hacer dentro de nuestras posibilidades a ver qué se puede hacer. Y como consecuencia de eso, cuando por fin se llega a la fecha del 30 de noviembre, en Oriente, sobre todo en Santiago de Cuba, pues se produce el alzamiento del 30 de noviembre del año 56. Llega Fidel el 2 de diciembre, allá a las playas de Viquero. Por cierto, me acuerdo que cuando nos íbamos del cuartel general el 30 de noviembre, caminábamos por la calle, y yo le dije, ya eran las 12 del día, yo le dije a Frank, pero ven acá, no se suponía que Fidel desembarcara hoy, ¿dónde está Fidel? Que no se oye por el radio ningún desembarque. Entonces él me dijo, no te preocupes, ya llegará. Y efectivamente, bueno, llegó el 2 de diciembre. Después de eso, Frank se dedica a la organización en escala nacional del 26 de julio, y ahí es donde ya entra en la escena nacional, con todo el impacto que tuvo, la figura de Frank. Fidel siguió dirigiendo las cosas de él a través de personas, amistades que él tenía, de antes de estar en la sierra, y un trato directo. Frank se dedicó a la coordinación nacional, civil, de lo que se convirtió en la dirección nacional del 26 de julio. Y ahí empezaron sus divergencias. Frank me imagino que se daría cuenta de que Fidel iba hacia un gobierno directo, personal de él. Entonces Frank se encargó de organizar la dirección nacional como una forma civilista, de encauzar al movimiento hacia un retorno a la constitución del parente y a las elecciones. Todo indica que el carácter personalista y anti-institucional de Fidel Castro chocaba abiertamente con el espíritu de Frank. Se fue dando cuenta Frank con el tiempo de que Fidel era una cosa y lo que quería el movimiento era otra. Por aquí está, recién después de febrero, que fue cuando primero vio a Fidel en la sierra, en febrero del 57, bajó y le encargó a un grupo de personas el redactar la plataforma política del 26 de julio. En la parte económica, en la parte social, en la parte... Fidel no estuvo de acuerdo con eso, pero Frank sí. Porque a Frank le interesaba el retorno a la parte civilista y democrática. Como resultado, en esa comisión estaba Felipe Pazos, Regino Botti y unas cuantas personalidades de la Cuba Democrática de aquella época que sí sabían de economía. Y como... no directamente por eso, pero sí por otras... Como consecuencia de eso, se llegó a editar por fin este documento que se llama Nuestra Razón, que es el manifiesto programa del movimiento 26 de julio. Fidel nunca estuvo de acuerdo con esto, ni le hizo caso, ni le dio ninguna importancia. Pero esto, el movimiento 26 de julio sí siguió empujando esto. ¿Frank tenía algún interés por las ideas comunistas, lecturas, ese tipo de cosas, por el comunismo? No, ninguno por el comunismo. Y es un caso famoso ya, el que un militante del Partido Comunista de aquella época, del Partido Socialista Popular, que era como se llamaba, penetró, era miembro, tenía su célula, dentro del 26 de julio, y empezó a repartir proclamas del Partido Socialista Popular y del comunismo. Frank inmediatamente cortó eso, y al señor este se llamaba, yo lo conocí, Luis Clérez Gé. Lo expulsó, y Frank dijo, hace falta este escarmiento para que quede bien sentado, que no es nunca, el 26 de julio tendrá espacio para el sistema comunista. Ese es el ejemplo más siente y más práctico que es. Conoce mucha gente acerca del no socialismo, el no comunismo de Frank, además por sus creencias religiosas. Conociendo el carácter caballeroso de Frank y sus ideales, no es absurdo pensar que él y la joven Vilma Spinn se hubieran sentido atraídos. ¿Existió una relación amorosa entre Vilma Spinn y Frank País? ¿Existió algo? ¿Hasta qué punto? No sé. Porque, de nuevo, lo lógico, en aquella época y aún hoy en día, la relación que hay entre un hombre y una dama no se propagandiza. Si existió, sí, mucha gente lo veían juntos, sobre todo en la casa de Vilma, en San Jerónimo. Él iba allí después de distintas actividades, muchas noches se quedó allí y me cuenta una persona que lo vio que una noche llegó Frank tarde y Vilma lo estaba esperando. Y entonces le dijo, Frank, pero ¿por qué tú me preocupas de esa forma? No debieras de llegar hasta esta hora, etcétera, etcétera. Sí había una identificación. Ahora, todo eso pasó y en vista a todo lo que pasó después, sí podemos ver que, aunque tal vez hubiera algún nexo romántico, el interés de Vilma en Frank era simplemente estar pegada al poder, lo cual se evidenció más tarde por la conducta de Vilma. Y Frank en aquel momento era la figura máxima, entonces ella quería estar al lado del poder, influenciar el poder y usar el uso del poder para ella. Sabemos que ella organizó a las mujeres de Santiago de Cuba del 26, eso es cierto, la parte femenina del 26 de Julio de Santiago de Cuba estaba bajo el control de ella. En cuanto al nexo romántico posterior, sabemos, por ejemplo, que a la muerte de Frank, ella, en la reunión que hubo dos días después de la muerte de Frank, ella se autopropuso para reemplazar a Frank. Entonces, al oponerse, el núcleo de los que estaban allí, la proposición de no aceptar su... La proposición de Vilma fue de Enrique Canto, ahí estaba Lucas Morán, estaba René Ramos Latour, y no sé si algún otro, a Armando García. Entonces ella, en poco tiempo, se fue de Santiago de Cuba, porque no quería que la cogieran presa y le hicieran X. ¿Y para dónde se fue? Para el próximo núcleo de poder, que ya en aquella época estaba en las sierras. Pero, como dije, una conversación hace unos días, se encontró con que la hamaca de Fidel ya estaba ocupada. Entonces, buscando el próximo núcleo de poder, se fue para el segundo frente, donde estaba Raúl Castro. Frank le dijo a Enrique Canto, bajo ningún pretexto ni excusa, le digas a Vilma dónde yo estoy, ni le desvíe. La muerte de Vilma Sting ha vuelto a traer a colación la llamada que ella realizara al joven revolucionario mientras éste estaba escondido. Llamada que le sirvió a la policía para localizarle. ¿Es creíble que Vilma delatara conscientemente a Frank? Se ha investigado bastante. Incluso hasta estos días hay ciertas personas que están en la investigación esa. Sabemos, porque lo relata Enrique Canto en su libro, que Enrique Canto fue el que trasladaba a Frank últimamente. Por un tiempo fue Vilma, la que le buscaba las casas donde estar Frank a esconderse. Frank llegó el momento en que quitó a Vilma de ese encargo y cogió a Enrique Canto, que era el tesorero del 26 de julio. En la última mudanza que Enrique Canto hizo de Frank, lo fue a buscar en casa de una señora, creo que era Agustillo Ramírez, en Vistalegre, y Frank le dijo a Enrique Canto, bajo ningún pretexto ni excusa, le digas a Vilma dónde yo estoy, ni le des mi teléfono. O sea, y anteriormente ya Frank, dentro del movimiento había cortado a Vilma de todo nexo. Entonces Enrique Canto le dije, ¿por qué? Si es una persona que ha trabajado tanto contigo, y dice, no te digo, no le dio razón ninguna. Sin embargo, a pesar de todo eso, Vilma consiguió el número del teléfono de la casa donde estaba escondido Frank. Como consecuencia de eso, el día de la muerte de Frank, diez minutos antes, Vilma lo llama. Entonces Frank se incómoda y le dice, ¿quién te dijo dónde yo estaba? ¿Cómo tú te enteraste? Y entonces, aparentemente fue por las muchachas del 26 de julio que trabajaban en la compañía telefónica interceptando llamadas para enterarse de quién. Y entonces, una de las que trabajaba para Vilma interceptó las llamadas que Frank hacía diariamente a la novia. Entonces parece que oyó y escuchó el nexo y el nombre y con esa cosa y se lo dijo a Vilma. A los diez minutos de esta llamada de Vilma a Frank, la policía llega a la cuadra, cerca de la cuadra total. Está ese nexo directo que si no hubiera sido, entonces también otras cosas de que la policía chequeaba a un solo lado de la calle, que era donde estaba la línea telefónica donde estaba Frank. ¿Pudiera haber sido por un despecho amoroso? Puede haber sido, número uno, hay varias posibilidades. Ya Frank, para aquella época, mucho antes, un poco antes, había soltado ya a Vilma de la parte romántica que tal vez tuvieron en un principio y entonces tenía, la primera novia de Frank, así más o menos formal, fue en la escuela normal, la señora Elia Frometa, compañera de curso. Después de eso, cuando entró ya en el 26 de julio, pues hay una carta muy bonita en la que Frank le dice a Elia Frometa que él está dedicado por completo a estas cosas de la revolución y que perdone, etcétera, etcétera, pero ya se separan. Entra Vilma en el cuadro este y después de Vilma entra América, que fue la última novia de Frank. Ya entonces con América y Frank se pensaba casar con América y no sé si sería por eso porque cortó a Vilma totalmente. Aunque sí, relata Enrique Canto en su libro que cuando él, Enrique Canto, le pregunta a Frank por qué cortó a Vilma, dice que simplemente miró en la distancia con una mirada triste, no le dijo nada. Puede ser despecho porque ya Frank tenía otra novia y entonces ya Vilma había visto que no tenía acceso ni romántico ni político. Según Agustín, puede haber concurrido otra circunstancia. Hay otra parte también que mucha gente ha creído en eso. Cuando Frank le manda a Fidel lo que mucha gente ha llamado su testamento político, una fecha 7 de julio del 56, tres semanas y pico antes de que lo mataran, Frank le dice a Fidel cómo él, Frank, ha reorganizado totalmente el movimiento 26 de julio a escala nacional. Todos los secretariados que se han hecho, todas las personas que él ha puesto en distintas posiciones claves. Incluso le dice que la sierra queda adscrita a la dirección nacional a través de un delegado que él, Frank, sugiere que sea Celia Sánchez. O sea, que ya Fidel no tenía participación ninguna en lo que era la dirección nacional del 26 de julio. Hay quien dice que hubo una carta que Fidel envió para Santiago de Puba en la cual para para Vilma y sugieren que ahí tal vez Fidel le decía que viera a ver cómo se podía prescindir de Frank y que eso fue tal vez una de las razones por las que Vilma denunció a Frank a la policía. Hay una señora que trabajaba en la compañía de teléfono que también interceptó una llamada. La señora esta trabajaba para el núcleo femenino de Vilma y conocía la voz de Vilma. Entonces oyendo llamada oye la voz de Vilma llamando a la estación de policía diciendo en casa de quién de Raúl Pujol estaba Frank. Ella no sabía la dirección exacta pero me imagino que ahí la policía enseguida buscó dónde estaba y diez minutos después de esa llamada de la policía estaba la policía buscando allí. O sea que hay todas estas evidencias que se pueden decir circunstanciales. La telefonista que cogió esa llamada de nombre Silvia Álvarez aparece en el libro que hizo Marta San Martín y Bonachea hace ya The Cuban Insurrection en inglés. Muy buen libro le dedican un capítulo entero a Frank a su muerte y en el pie en la nota detrás aparece el nombre de esta Silvia Álvarez. Muchas personas han tratado de buscar a la señora esta Silvia Álvarez y no se sabe si está viva o si está muerta. Hablemos de usted. ¿Cómo usted toma la decisión de irse de Cuba? Simplemente después de la muerte de Frank yo tenía un montón de causas pendientes con el ejército y yo me di cuenta de que se hubiera podido abrir el camino de la sierra pero por los comentarios que se oían de la sierra yo era parte de la clandestinidad del yao. A mí no me interesaba la sierra porque en aquella época se consideraba que la vía para el éxito estaba en el momento clandestino en la huelga general no en la sierra la sierra simplemente se mantenía como un foco de rebeldía para que el pueblo de Cuba dijiste un foco de rebeldía que Batista no ha podido acabar con ella pero que la solución al problema de Cuba estaba a través de la acción ciudadana a través de una huelga general a mí no me interesaba ir a la sierra la acción ciudadana estaba muy distante todavía la resistencia cívica que la fundó Frank Baromir a los profesionales todavía estaba pendiente no tenía no tenía escape yo sabía que unos días más y me iban a capturar donde yo estaba escondido y me mataron simplemente la clandestinidad determinó que Agustín País se fuera al exilio allí terminó su carrera y en 1959 regresó a Cuba fui en el año 59 hasta finales octubre por ahí o diciembre porque estaba en las vacaciones escolares y vi que ya ha empezado el ajetreo entre el Partido Comunista poner el Partido Comunista en el poder y el 26 de julio a raíz de eso había sido el juicio de Uber Matos lo cual definitivamente a mí y otros muchos que estábamos aquí ya vimos que no consideramos que Uber Matos era traído a la revolución yo conocí Uber Matos en Costa Rica antes del 1 de enero y sabía que él no era antirevolucionario entonces aquí hay gato cerrado este señor no puede trabajar en contra de la revolución y por otras cosas vías que me llegaban me estaba enterándome de la infiltración comunista en el poder volví por última vez ya así en el verano del 60 me faltaban todavía dos años más para terminar mi carrera aquí y ya allí era la época del permiso de salida fui con mi pasaporte a que destaparan el permiso de salida allá en Santiago de Cuba y me dijo un señor a quien yo había luchado con él en la parte del revolucionario entonces el 1 de enero me dijo mira te estoy estampando el permiso de salida por la relación que hay entre nosotros pero tal vez me cueste trabajo tengo órdenes de no darte el permiso de salida pero sal y no vuelvas más la próxima vez no vas a poder salir de Cuba Medio Oriente Bayama Guantánamo Holguín y un poco más adelante al extenderse a las otras provincias hasta las villas el nombre se le cambió de Acción Revolucionaria Nacional o sea ya Frank tenía su organización Frank y Pepito Tey tenía su organización revolucionaria para oponerse a la dictadura pasa lo del ya después del 26 de julio el juicio la prisión de Fidel entonces cuando antes de Fidel salir de Cuba en La Habana funda junto con otras amistades y gente afina el movimiento 26 de julio entonces una de las participantes en esa actividad de la fundación del 26 de julio la señora María Antonia Figueroa le dijo a Fidel mira allá en Oriente tenemos que contactar a Frank que ya está activo y esto y lo otro entonces Fidel le encargó a ella Frank era el jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio tenía 23 años Agustín de donde nace la vaina patriótica de Frank país todos sabemos que Cuba estaba encaminada en una secuencia constitucional y democrática con sus elecciones en el 44 48 52 entonces lo lógico era que en el 52 se celebraran unas nuevas elecciones donde continuara la secuencia democrática de los gobiernos en Cuba al fracturarse esa secuencia con el golpe de Estado el 10 de marzo pero entonces los estudiantes que él estaba todavía en la normal pues eso fue un shock totalmente y dijeron esto no se puede resistir porque estamos nosotros estudiando en por ejemplo en la normal si así Moncada para pedirle armas al ejército con que defender la constitución y al presidente y claro el que estaba era el coronel Margolles dijo que no podía hacer eso porque tenía que recibir órdenes y me acuerdo que nos dijo que en aquella época estaba comunicación con La Habana para ver si el presidente llegaba hasta allá para continuar defendiendo las instituciones democráticas al no personarse el presidente de Giprio ya a las 3 de la tarde se presentó Chaviano y bajo órdenes de La Habana pues Margolles le entregó el cuartel ya entonces ahí de ahí en adelante todo fue clandestino subversivo Agustín le cuenta que su familia básicamente era una familia de raíces religiosas la familia nuestra era evangélica usted sabe mi papá fue pastor bautista de la primera iglesia de Santiago de Cuba y más bien éramos miembros de la iglesia bautizados en la iglesia y en el seno familiar era una cosa más bien evangélica esta cosa patriótica surgió del nexo estudiantil y de los cursos que se estudiaban en las escuelas ¿cómo entra Frank en contacto con Fidel Castro? como consecuencia del golpe de estado el 10 de marzo los estudiantes en Santiago de Cuba empezaron a asociarse y ver de qué forma se podían oponer a la dictadura Frank y otros más me acuerdo Pepito Tey Félix Pena y otros más este de Artes y Oficios pues crearon se fue creando una organización que se llamó Acción Revolucionaria Oriental esa fue la primera organización en la que Frank participó como dirigente independientemente de Fidel y de todo lo demás simplemente en la que Frank Revolucionaria Oriental se hicieron capítulos en distintas ciudades decía se tenía un club martiano y entonces en el club martiano se celebraban todas las las fechas patrióticas el 28 de enero claro etcétera etcétera y se leían y se comentaban los esfuerzos de Martí por crear la república entonces claro eso fue un shock total y entonces ahí vino la rebeldía por la edad y por los principios que se habían estudiado en la escuela acordamos del curso de moral y cívica que se estaba en las escuelas y entonces fue una quiebra total de todo aquello entonces no solamente Frank sino todos los estudiantes de aquella época dijeron hay que hacer algo en contra de esto en Santiago de Cuba los estudiantes se lanzaron a las calles e incluso se fueron a los porteres me acuerdo que el mismo día del 10 de marzo estábamos en la normal entonces los estudiantes de la normal y otros estudiantes del instituto de la escuela de comercio de arte y oficio fuimos al cuartel